¿Cómo está Huachapón? ¿Cómo está Sergio? Esa palma es arriba Con la banda cha, 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 cha ¡Qué rico! Vamos a ver, ¿cómo brinca? Brincando, brincando, brincando ¡Huy, huy, huy! A todos los bailes no pueden faltar Un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas las he enloquecido Las ha trastornado por su forma de bailar Las muchachas lindas no quieren bailar Están esperando a Sergio el Bailador Porque tiene gracia pa' moverse con sabor Y a todos les gusta como se mueve el señor Ya llegó, ya llegó, ya llegó Sergio el Bailador Llegó, llegó Sergio el Bailador Ya llegó Sergio el Bailador Llegó a la fama San Nicolás Ya llegó Sergio el Bailador Bailar jalao le gusta más Ya llegó Sergio el Bailador Es un buen amigo, nunca es presumido Y mete a los bailes, ponte ya te vino Este Bailador tiene corazón Y es enamorado, pero de a montón Esto sí que está re bueno Y a Sergio le gusta bailar Por la banda de la fama San Nicolás A todos los bailes no puede faltar Amigo mío, amigo mío que les voy a platicar Y a Sergio el Bailador Bailar jalao le gusta más Ya llegó Sergio el Bailador Es un buen amigo, nunca es presumido Y mete a los bailes, ponte ya te vino Este Bailador tiene corazón Y es enamorado, pero de a montón Y es enamorado, pero de a montón Y es un buen amigo, nunca es presumido Y mete a los bailes, ponte ya te vino Este Bailador tiene corazón Y es enamorado, pero de a montón El agotero baila con el chiledón Y su banca, ¡ay! Esta palma, vamos a ver, vamos a ver Esta palma, que se vea, que se sienta ¡Qué alegría! ¡Agua!